Su acompañante lo hizo bien, aunque lo vi como es muy atleta, lo vi como un robot. Realmente su comentario lo hizo media en mí, porque si él me hubiera conocido hace dos años, hace dos años yo era una piedra, entonces ahora ya me dijo robot, para mí es un alado que me ha dicho robot. Y bueno, le voy a demostrar que el robot también puede moverse arriba de una pista de baile. Pero como quiero ser generoso con el país anfitrión, le voy a dar una nota alta. Un momento sí iba yo a tratar de contestar para decirle que no necesitábamos que nos regalara nada. El día de ayer que estuvimos ensayando junto a los demás compañeros, sí escuché varios comentarios donde ellos creen que hay favoritismo. Me molesta mi injusticia, y sí me parece que la pareja que quedó en primer lugar, en este caso es México, nunca tuvieron ni siquiera contacto entre ellos. Latin Lover tiene todo el baile con la misma cara, nunca cambió. Entonces, para mí padecer, Argentina debió haber ganado el primer lugar. Sí me preocupa porque este concurso es completamente justo, es legal. Y sí es como incómodo de pronto que tus compañeros piensen que hay algún tipo de favoritismo. Sí es bien importante que él aclare y que se limite a dar calificaciones y calificar el baile, porque como que se escucha como una ofensa. Entonces, es muy importante la forma en que los jueces nos digan las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!